nunca tengas esos peces en tu acuario ya que en poco tiempo pueden crecer de una pulgada a más de 15 o 20 pulgadas así que y al final de cuenta también te pueden matar todos tus peces si no tienes la alimentación correcta con ellos así que nunca tengas de esos peces en tu acuario porque